¡Suscríbete al canal! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, sin salir, en tu casa vas a estar, en cuarentena, en cuarentena, en tu casa vas a estar, en cuarentena y nada más. ¿Tienes algún tipo de afición así? Bueno, me gusta mucho ir al cine, ir a la playa, y sobre todo follar. ¿Perdona? Follar. ¿Eso es lo que más te gusta? Me encanta. Muy buenos días, para la rutina de hoy he pensado en hacer 200 flexiones, y ya está, solo lo he pensado, no las voy a hacer. Soy el sargento de artillería, Howie. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullo. Uh, pensaba que yo me iba a morir.